Hola, ¿qué tal? Soy Karol Fuiza y hoy vamos a hacer la cabecita de Nonsense a tijera y voy a utilizar las Blaine del 6,5. Son unas tijeras de Sculpid de Asturiana Valorios. Son unas tijeras muy cómodas para trabajar este tipo de cabezas. He pasado la máquina y ahora lo que me falta es separar. Primero separaré las tijeras, limpiaré esto. Una vez tenemos esto limpio, marco los lagrimales, levanto las cejas y limpio los lagrimales. Una vez tenemos los lagrimales, levanto las cejas y limpio las pestañas. Solo las de arriba. Las de abajo, las aguanto con el pulgar. Y las de arriba, las limpio para dar profundidad a la mirada. Una vez tenemos esto, coloco la ceja en su sitio y con el pulgar aguanto la barba. Es muy típico que si no aguantamos la barba, hagamos este corte. Para que podamos coger, podamos coger el pelo de la barba y estropearla. La barba tiene que ir intacta. No se puede cortar ni un pelo. Coloco la ceja en su sitio. La tijera paralela al cráneo. Y voy en dirección a la trufa. Haciendo un triángulo visto desde arriba. Dejando este mechoncito, un poquito más largo. A veces utilizo una blade de 7,5 y otras veces una de arriba. Más blade del 7 o del 6,5. Para la cabeza del knoxer, me gusta la del 6,5 porque es cortita. Y puedo trabajar con mucha comodidad. Y claro, la elegancia es extrema. El corte casi no se nota. Aquí he dejado un dedo de pelo con la máquina para hacer la transición entre la máquina y la barba. O sea que es un trozo de pelo, más o menos un dedo y medio. Lo utilizaré para hacer una transición a tijera. Vale, y ahora hacemos lo mismo en el otro lado. Coloco la ceja en su sitio. Aguanto la garba. Coloco la tijera paralela al cráneo. Y voy en dirección hacia la truja. Haciendo este triángulo. Vuelvo a realizar lo mismo que del otro lado, que es el trozo del pelo que dejado entre la máquina y la barba. Hago la transición con la cijera. Se llama grumo. No os lo he dicho. Se llama grumo. Igual. 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 Que la transición que he hecho en la barba esté igual en el otro lado. ¡Qué guapo, Bruno! ¡Qué guapo! ¡Madre! ¡Madre! Ya viste uno. Es un poco serio. Y ya está. Ya tenemos a Bruno hecho. Bruno día de hoy. Estamos en serio. ¡Adiós! Guapa! No nosIN pagan en el profesor? ¡ sixty! Esa es una 슈тора a suyo.